Chang, 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 Changa Vámonos hasta la mitad del mundo jóvenes Hasta la mitad del mundo Ecuador Ese tema que nos dice el ritmo de cumbia La cumbia que nos dice Ay pobre, pero pobre amor Vamos a bailar Esa noche con amor ojo, sonido Ay pobre amor Sabroso Para los chamacos NC El pueblo más sabroso Ángeles de la noche Ay pobre amor Qué amargo es tu vivir Qué inmenso es tu dolor PTR Abelito y Susamos Zúrigo Changa Salud para el gordo conga Esa noche el gordo conga Cuí, 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 cuídate gordo Changa, 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 Changa ¿Cómo dices? Ay pobre amor Dolores, pobre amor Ayer con el fantasma Hoy con la Changa Todos los chamacos sin que hacer Cañas, tapo gordo Aragán, Ray y el caballo Ahí está el caballo con Changa Ramón tu nombre, rojo tu apegido Changa tu sonido Matos locos Matos locos como padrino Te elegimos Ese pole Kiko Güero Chacha Allá en el cielo lo dijo El famoso tatú Ay pobre amor Dolores, pobre amor Consuelo Ese ya perry Su amor Andrea Luis y Chichitas San Pablito Son Chichas Algonla Changa Sigue, sigue Ya llegó la banda locada Que siempre está presente En tu tocada La maldita MP18 Gol Changa Changa Ahí Ay pobre amor Que amargo es tu vivir Para el Boris de Arcececa Sonidos del barrio gente Mirapalle Carros locos Dos de poniente Terce inseparable Chamacos Delpinochitos De Caleras Con Changa Porque soy Changa de corazón Por eso hoy hay Paco Y Somora Angie Con Ramón Rojo El mejor Con Changa 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 Aliberte el dolor Que te hace padecer Y más te hace sufrir El pueblo más sabroso Chamacos N.C. Abelito Y Sinayeli Changazos De Coraza Changa Chachachanga ¿Eh? ¡Ajá! ¡Almema! ¡Carroñeros! Ay pobre amor Banda Margo Roger Primas del Callejón Leyes Forever Chicas Samurai Doñeras Carmen Echú y Jessica Chachachanga ¿Se va? Para los chamecos Maystar Vamos Pichín Gabriel Están anillando Ay, pobre amor No llores, pobre amor Consuélate nomás Que ya de venir Se va Se divierte el dolor Que te hace padecer Y más te haces sufrir Esta linda mujer